¡Vamos a bailar! 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 Desde el día en que llegó Mi corazón ya tiene quien Ya voy yo esperando, ya esperando Hasta que al fin cuido respondido Ya tengo un nuevo querer Mi corazón ya tiene quien Ya tengo a quien amar Ya encontré esta mujer Mira, yo ya te diré Mi corazón ya tiene quien Todo esto se acabó Y mi alma tiene a quien Ya la llamó Mi corazón ya tiene quien Venga, ay No me eches la culpa en mí No me eches la culpa Mi corazón ya tiene quien Tú que acostumbraste a estas lindas cosas Y ahora no estás aquí Mi corazón ya tiene quien Oye mami Ese morre es eso compadre Si te olvidarás Oye Pero no te hicimos No, no, jamás No, jamás No, jamás Gracias.